En mi mente, pierna el bono en todo Y hay tantas veces que me lo decido Y yo como sin nada Es nada más que la fama Y no me quiere, no tiene verdad Estoy más sin razón Y como ya diré, no es sincero Tú sabes que serás celosa Y nunca le te fijaré Si quieres verme con ella Pero nunca va a ver sin cascar Lo que pasó Ya te hago en vela Ya no puedo pensar La sangre le lleve Siempre quiero más Una raíz para Estar su ambición en el pecho Se la va a estar peor Es mal amante La fama Y no va a quererme De verdad Es la más intención La fama Y no quiere Si me va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Confiaré Si quiero irme con ella Pero nunca me la voy a empezar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera De la desaparezca Yo aprendí O lo mero No hay manera que desaparezca No hay manera que desaparezca Yo aprendí Y no hay manera que desaparezca En la móvil No hay manera que desaparezca Si me va Pero nunca hay manera que desaparezca No hay manera que desaparezca ¡Suscríbete al canal!